Ya estamos en el verde césped, en el rectángulo de juegos, en donde vemos el ingreso del equipo coreano a la cancha. Ya entró Independiente que alineó estos 11 jugadores. Vamos entonces con la formación del local. Cuando vemos el equipo de Alianza hacer su ingreso al campo de juego, hoy con remera blanca, con vivos rojos, pantalón rojo, medias rojas, vestido de Alianza, estos 11 jugadores. Vamos con el equipo visitante, el arguero el 1, Franco Vélez, los defensores el 4, Augusto Palacios, el 2, Milton Zárate, la 6 para Federico Rubén, con la 3, Alejandro Gauna. Suena el silbato, mueve Rajoy, arranca el encuentro, la tiene Juan Julio Martínez y la pelota hacia adelante, la recuperación de Bustamante, el toque de Bustamante para que la tenga Palaro Federico y la pelota en profundidad para buscar la escapada de Catanio. La pelota que rebotaba en la espalda de Federico Rubén. Hay tiro de esquina que favorece al coreano ser el primero de este partido y favorece al equipo de Independiente. Sale rápido Independiente, pelota profunda de Palaro para el pique de Catanio, que quiso aprovechar su velocidad y ya antes del minuto el coreano que cuenta con un córner. Habrá tiro de esquina que favorece al rojo de Chañar Ladeado para hacerlo Bustamante, va a venir el centro, quiere abrir marcador tempranamente el equipo coreano, esperan en el área todo, alianza que defiende el centro de Bustamante, pasado al segundo por allá viene apareciendo Ferrari, nuevo centro Ferrari, cabezazo. Cuando va saliendo Federico Palaro, pelota en profundidad para la correa de Catanio, Martín que va ganándole la posición al jugador Rubén, la tiene Martín, el centro de Catanio, la cabeza de Alexis Méndez para llegar a recuperar el balón, la salida de Gauna, la recuperación de Payela, el centro buscándolo a González, habilitado el chula, gol, gol, de Independiente llegó el chula, Cristian González, una pelota bárbara puesta por Payela, el control de González, la media vuelta en el área, Independiente 1, alianza 0. A los 17 minutos le digo, el último pase de Vicente, de Agustín Vicente, acá abierto, y Payela lo fue a felicitar por la asistencia, apareció muy solo González, control y remate inatajable, no perdonó el 9 y ahora Independiente, cuando se iba emparejando el partido, encuentra en esta llegada a fondo la apertura del marcador. Cuando sale Independiente la tiene Payela, juega para Palaro, recupera Juan Julio Martínez, la pelota que corta Palaro, le queda Ferroni, el juego para Bustamante, mira como picó Catanio, Bustamante que lo usó para enganchar hacia adentro, Bustamante que va, sacó el remate, Vélez, le queda Catanio, el toque Vélez, 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 increíble lo que acaba de tapar, Franco Vélez, era el segundo de Independiente en la cabeza del chula González, Franco Vélez le acaba de decir que no al 9. Y mucho mérito del arquero en esta, porque primero Bustamante la hace muy bien, utiliza a Catanio como engaño para sacar después del remate una vez que generó el espacio. Un hombre con una buena pegada, va el centro largo, el remate del envío largo, Juan Julio sale Quintero, la pelota que es falta en ataque sobre el arquero de Independiente, la cometía Alexis Méndez, tiro libre que favorece al rojo de Chañal Ladeado. La termina chocando Méndez porque la tenía en las manos ya Quinteros, cuando después llega el jugador de Alianza y lo mueve en el aire, queda un poco dolorido el arquero Independiente, por eso ingresa la tensión. Bueno, se va a reanudar el partido, se retira seguramente llorando Marcos Quintero, debió salir lesionado, ingresó Lautaro Arzuaga, tiro de esquina que va a hacer Martínez, viene el centro de Martínez, la saca Palaro, la recupera Pablo Palacio, la pelota que le queda Méndez, la va sacando nuevamente Independiente desde el fondo, Catanio que la baja para González que ya levantó la cabeza y miró un arquero adelantado pero lo habilitó a Catanio y va Martín, pisó la pelota a Martín pero le queda igual, sigue Catanio, Catanio que tocó para Palaro, Federico para sacar el remate, sacó el remate, el arquero, Palaro el centro, gol, 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 gol. ¡Gol! Coreano, coreano, coreano Gol de Independiente Gol de Martín Catanio Luego del centro de Federico Palaro Llegó Martín para conectar Con saludo especial Con besito para su novia Independiente 2 Alianza 0 Completito lo de Catanio A los 36 minutos Ya casi 37 llega al 2 a 0 Una buena jugada La salida rápido González que dudó entre Rematar al arco directamente pero vio que El arquero Vélez se acomodaba y lo habilitó Bien a Catanio que lamentablemente Pisa la pelota, no puede avanzar Pero después se recupera, continúa la jugada Con Palaro, remate Que le tapan a Federico Que después no es egoísta y lo habilita Catanio solito por el medio Del área pone el 2 a 0 para Independiente Hay tiro libre que favorece Alianza, Juan Julio Martínez Con la pelota, el toque para Mende La tiene Alexis, devolvió para Juan Julio Buen enganche de Martínez, va Martínez Hay falta, dice que no El árbitro que se tira, para mí había falta Lo desacomoda Quiere descontar Alianza en pelota detenida Va a venir el centro de Alexis Centro arco, le pegó al arco Mende Controla en dos tiempos Arzuaga Bueno, importante para Arzuaga Se hizo mal en la caída Sí, a ver Se hizo mal en la caída Cuando cae Bueno, esperemos que no se haya recalcado Sobre la lesión que traía, ¿no? Sin duda, sin duda Obviamente Le tomó dos tiempos tomar la pelota a Arzuaga Vicente, jugador de campo Bueno, lo van a tener que defender sus compañeros Porque le toca hacerse cargo de la situación ahora Viene de convertirle huracán de tiro libre Exacto Dos hombres en barrera Va a venir el remate Ferrari Centro arco Vélez, 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 Vélez Luca Mancilla que tiene que volver Ahora sí mueve ¡Ay, cambios! En los equipos ya vamos a estar viéndolo con Bruno La pelota la va teniendo Bustamante Mirá qué buena pelota que puso para González Allá va Cristian a salir del arquero González que va Aquí va el arquero Toca hacia atrás Entra Catanio La pelota para Catanio La tiene Martín El freno de Catanio El juego para Acevedo Y allá va Fernando Y allá va Independiente El centro para buscarlo A Bustamante de primero Tocando con González La tiene el chula González ¡El remate! Apenas, apenas desviado el remate Pallela toca cortito con Ferrari De Ferrari para Bustamante Bustamante para Catanio El centro de Catanio Pasado al segundo palo Cabeza de Palaro Por arriba Enganche Sigue Acevedo Un nuevo enganche No puede encontrar el espacio Para meter el centro Por eso juega hacia atrás Para Palaro Palaro que mete el centro El chula González Que la baja a media vuelta González ¡Gol! 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 Coreano 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 Gol de Independiente Gol del chula González La bajó en el área Con una calidad impresionante Media vuelta Remate Gol Independiente 3 Alianza 0 Toda la jerarquía del chula González En esta jugada ¿No? En donde Acevedo La cuida bien Juega para Palaro Que mete un centro preciso El centro potente además Para un González Que controla Y ya en el giro Se acomoda Para rematar Con potencia 3 a 0 Lo gana Independiente A los 10 minutos De este segundo tiempo Ferrari La pelota que le queda A Luca Mancilla Pelotazo para buscarlo A Rajoy Dominó Rajoy El remate Es controlado Nuevo remate De Rajoy Buen control Buen control De Agustín Vicente Peje de Zárate Le queda Ferroni Pelotazo para buscarlo A Bustamante De Bustamante Para González De González Para Bustamante El centro de Bustamante La pelota que le queda Mateo Ferrari El remate A pena Con Payela La tiene Payela El toque para Bustamante Y ahí va nuevamente Independiente con Bustamante Con González Con Bustamante Bustamante que va Para meter el centro Viene el centro Buscándolo a Cataño Martín que la baja de cabeza Para el chulo González El arquero Los embates de Alianza Y que bueno Trata creo yo De afianzar El funcionamiento colectivo Y el que va Es Ferrari El arquero Gol 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 De Independiente Llegó Mateo Ferrari Hasta el fondo Luego del remate El arquero Que da rebote El centro De Ferrari Y llega Ruben Para cerrar Y meterla Sobre su propia Vaya Independiente 4 Alianza 0 A los 25 minutos Decíamos Hace unos instantes Atrás Que estaba más cerca Independiente De ampliar la ventaja Que Alianza De descontar Y tras otra buena Jugada colectiva Llega a fondo Mateo Ferrari No le pueden sacar El remate Sobre la línea Al hombre de Independiente Que marca el cuarto Y el segundo En este torneo Clausura Y por segundo Partido consecutivo Porque le había convertido A Huracán Ya está Ya está decidido Sin duda Creo que es un buen momento Para aprovechar A meter variantes Darle rodaja Disculpame Porque va Catanio Va Catanio Va Catanio 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 Por arriba Por arriba Por arriba Por arriba Por arriba De primera Abriendo la cancha Con Bustamante Domina Bustamante Y ahí va Independiente Nuevamente Con Bustamante Abrió la cancha Para Ferrari El centro de Mateo Dominó González La tiene el chula Giró González Tocó para Bustamante Bustamante Va a sacar el remate A colocar al segundo ¡Palo! Bárbaro Bruno Gracias Hay Tiro libre Que favorece A Independiente Lo va a hacer Bustamante Viene el centro Cabezazo El arquero Nuevo El arquero Nuevamente Bueno Ya lo tiene definido También Ya lo tiene definido Hay dos Hay dos que están definidos Creo que Daniel También lo tiene definido Pero Se rajó Y el remate Tener que definir O tener que Intentar algo Jugó para sus compañeros Y la tiene Ferrari El centro de Mateo Palaro Lo que te acabas De devorar Lo que te acabas de devorar Lo que te acabas de devorar